Marquio García, quien teníamos en la línea, porque se está escuchando muy mal la llamada telefónica y nos brincamos al otro tema. Justamente, para hablar precisamente sobre otro asunto de carácter judicial, que aquí también le hemos informado, resulta que el abogado Juan Collado, acusado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, interpuso un juicio de amparo para evitar el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El juez federal Julio Beredín, Sena Velásquez, aún no ha admitido a trámite el recurso, toda vez que otorgó un plazo de cinco días para que el litigante determine si es su deseo llamar a juicio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Muy bien, pues le contamos que este fin de semana la revista Proceso dio a conocer que Ricardo Salinas Pliego era socio del grupo Fertinal desde 2006, haga cuentas, y hasta que Pemex adquirió la empresa en 2015. Lo hizo, dijo la revista, a través de una red de sociedades de papel en Bélgica y Suecia con ramificaciones en Luxemburgo. Hoy en la mañana, durante su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre Fertinal. Dijo que no hay, no existe una denuncia. Sostuvo que únicamente existe una investigación por la compra-venta de la planta chatarra de agronitrogenados, mediante un presunto soborno al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por parte del empresario Alonso Asira, dueño de Altos Hornos de México. Pero Proceso dijo que sí existe una denuncia, poquito después de que el presidente de México lo negara, Proceso publica que sí existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República relativa a la compra-venta de Grupo Fertinal en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y aclara la publicación que la interpuso Pemex el pasado 5 de marzo durante la propia administración de López Obrador y Proceso presenta copias. Sí, en efecto, la denuncia fue revelada desde el 11 de junio por la reportera Penelay Ramírez en Univisión. Martedín Rodríguez Acosta, la apoderada legal de Pemex, dijo entonces que la adquisición se llevó a cabo con un presupuesto sobrecosto de 193 millones de dólares, mientras que Grupo Fertinal estaba técnicamente en quiebra. Son las 7 con 23 minutos y le contamos que hoy el portal, sin embargo, hace un recuento de las últimas andanzas de la familia de Francisco Gil Díaz. Usted lo va a recordar que Gil Díaz es el exsecretario de Hacienda con Vicente Fox Quesada. Pues bueno, ahora parece que se les dejó venir una avalancha porque su sobrino Martín Díaz Álvarez y su hijo Gonzalo Gil White están señalados, son implicados en los casos de Oro Negro, en el caso de Caja Libertad y en Oceanografía. Sí, de acuerdo con un reportaje de Daniela Barragán, ambos están siendo investigados. Martín Díaz Gil figuró entre los Negocios de Libertad Servicios Financieros, esta Sociedad de Ahorro Popular, presidida por el abogado Juan Collado. En la denuncia presentada por el empresario Hugo Bustamante, se acusa que esta SOFIPO, o esta financiera, se utilizó para lavar dinero. Y luego, un juez de la Ciudad de México ordenó la detención de Gonzalo Gil White, hijo de Gil Díaz, por un presunto desvío de más de 750 millones de pesos en la empresa perforadora y de servicios petroleros Oro Negro. La orden también alcanzó a José Antonio Cañedo White, su primo. El mismo Francisco Gil Díaz, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox, ha sido señalado durante años como uno de los funcionarios de la puerta giratoria, es decir, que pasó con éxito de un cargo público a uno privado para participar en negocios que fueron fructíferos con licitaciones gubernamentales. Pero quieren chisme, quieren chisme, quieren chisme, hay más. Mario Maldonado, columnista del Universal, dice hoy que no solo Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto están involucrados en el caso Caja Libertad. También Ernesto Cedillo. Escribe textual el día de hoy, la detención el 9 de julio pasado del poderoso abogado Juan Collado abrió la caja de Pandora y los nombres e historias de personajes relacionados con la empresa comenzaron a fluir. Sí, dice Maldonado, la historia que no se ha contado es la de Ernesto Cedillo, sobre quien existe una línea de relación que guía hacia familiares y personajes cercanos al exmandatario, específicamente hacia su hijo Ernesto Cedillo Velasco, quien estuvo asociado en diversos negocios con los empresarios Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio, dos personajes íntimamente relacionados con Caja Libertad. Pues Maldonado también dice que Alejandro Fernández, usted lo recordará por canciones como, no, no es cierto, Alejandro Fernández también estaría relacionado con Cedillo y con Rodríguez Borgio, argumenta que uno de los productores de la cinta Zapata, el sueño del héroe, fue un banquero beneficiado con el rescate, se refiere a Ángel Isidoro Rodríguez, el famosísimo divino, aunque hay una generación que posiblemente no lo recuerde Álvaro. Ángel Isidoro Rodríguez, alias el divino, así se le conocía, fue uno de los empresarios a los que Carlos Salinas les entregó bancos, a él le entregó Banpaís y este banco con el paso del tiempo quebró, en buena medida porque benefició al propio Ángel Isidoro Rodríguez, alias el divino, quien estuvo prófugo, estuvo preso, pero fue uno de los banqueros favoritos de Carlos Salinas y el quebranto al que llevó a su banco terminó en la panza del FOAPROA, aquel saqueo descomunal por el que todavía seguimos pagando los mexicanos. Sí, este, bueno Cedillo siempre ha sido señalado justamente por eso, porque pues es quien autoriza que todo esa esa cantidad de deuda se vayan a un fondo que a lo mejor mucha gente no recuerda, pero nosotros lo recordamos muy bien y para eso estamos aquí, es un fondo donde los banqueros aprovecharon y las empresas aprovecharon para meter créditos malos, créditos no pagados, deudas, todo, lo agarraron e hicieron un caldo de cochinada y luego ese caldo de cochinada nos los dan a tragar todos los días de hasta los siguientes 40, 50 años a los mexicanos, es decir usted que nos escucha paga en impuestos un pedacito de caldo de cochinada, es decir de FOAPROA, el presidente López Obrador tiene un libro sobre FOAPROA y siempre ha sido Álvaro uno de los críticos más fuertes de esa medida de Ernesto Cedillo, ahora señalado como un vínculo en la Caja Libertad. El libro de López Obrador se llama FOAPROA, expediente abierto y lo editó en 1998 después de que el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, en la Cámara de Diputados se convirtió en deuda pública, es decir, lo debemos todo, lo que eran deudas privadas y ese 12 de diciembre fue aprobado por una mayoría integrada por el PRI que entonces gobernaba junto con Cedillo y el Partido Acción Nacional que presidía Felipe Calderón Hinojosa. Fíjate nada más, bueno el FOAPROA debe recordar usted es un fondito, es un fondote, es el más grande fondo en el que hemos metido cochinero y medio que se creó en 1990, es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y se creó justamente con el argumento de que de la posible falta de liquidez en el sistema bancario, lo crea Carlos Salinas de Gortari para enfrentar supuestamente cualquier contingencia. Este fondo es un fondo, lo explicamos rápidamente, que es un fondo de reservas preventivas, o sea, si faltaba algo para que los bancos no entraran en pánico, para que el sistema bancario financiero no entraran en pánico, pues bueno había un fondito de rescate. ¿Qué sucede cuando viene la gran crisis? Cuando a Serrapuche se le ocurre desprender el alfiler con el que Carlos Salinas dejó, había dejado la economía, cuando Serrapuche desprende este alfilercito que sostiene la economía y se nos deja venir una crisis de, pues la más grande de todos los tiempos, entonces entra a Estados Unidos y nos rescatan, para los que no recuerden todo esto lo cuento en tres patadas, nos rescata Estados Unidos, nos da un montón de lana, ¿qué nos gastamos en? Pues. Nos presta, ¿eh? No nos desregala. No, claro, no, 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 no lo presta y con intereses, pues nos lo gastamos en rescatar, pues en presototototas, créditos que estaban tirados en el piso, que ya no sabía, pudieron pagar, créditos de casas, con ese dinero se utilizó también para rescatar bancos, por supuesto que muchos bancos del amigo, de los amigos del entonces expresidente ya, Carlos Salinas de Gortari, este, pero en ese, adentro de eso entraron una cantidad brutal de créditos de todo mundo, dicen, y pues este, no, no me extraña, aunque no he visto nunca el documento, que las deudas de Vicente Fox están ahí también metidas. Eso es verdad, yo tengo constancia documental de cómo las empresas de Vicente Fox fueron rescatadas por el FUAPROA, como la de muchísimos panistas. Carlos Medina Plasencia, que era en 1998, cuando se aprobó el FUAPROA, coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, fue rescatado por el FUAPROA, después fue beneficiario de las guarderías subrogadas del IMSS, por ejemplo. Pero esto que, de lo que le estamos hablando, que hace 20 años, es importante que no se olvide, porque las consecuencias las seguimos viviendo, y hay responsables con nombres y con apellidos. En este caso estamos hablando del FUAPROA a raíz de este personaje que se llama, conocido como El Divino, y que es familiar de Rodríguez Borgio, este dueño del Casino Bola, vinculado efectivamente a Caja Libertad, como nació esta empresa, y cuyo presidente del Consejo de Administración es, o era hasta días después de ser detenido, el prominente abogado Juan Collado. Ahora se involucra a Ernesto Cedillo, justamente en Caja Libertad, y es justamente este presidente, Ernesto Cedillo, el que manda al Congreso de la Unión la iniciativa que convierte en deuda pública esos pasivos. A ver, lo cuento en tres segundos. Es todo ese caldote de cochinada del que hablaba hace un segundo al que metieron créditos y deudas y todo lo demás, todo ese caldo de cochinada, pues no era deuda pública, simplemente era un fondo que estaba ahí. Entonces, para que lo pagáramos todos los mexicanos, se convirtió en deuda pública gracias a la iniciativa que envía al Congreso de la Unión Ernesto Cedillo Ponce de León. Es un momento dramático para la historia del país. Es un asunto que tiene que ver con la corrupción y que tiene sobre todo que ver con la impunidad. Todo el costo del rescate bancario que en la iniciativa original enviada al Congreso por Ernesto Cedillo ascendía a 552 mil millones de pesos, ese es el monto original que envió en febrero de 1998 Cedillo, fue creciendo con el paso de los meses y de los años y se convalidó esa deuda, esa deuda pública. Yo recuerdo que en aquellas discusiones del 98 en la Cámara de Diputados, el asunto era que debía resolverse el asunto. Y el PAN propuso la legislación que sustituyó al FOAPROA, por lo que hoy se conoce como el IPAF, pero desde el PRD, que presidía López Obrador en aquel año, se decía que tenía que haber sanciones para los que incurrieron en ilegalidades en este rescate bancario. No solamente funcionarios, no solamente empresarios, sino también políticos. Muchos de los créditos con los que financió Cabal Peniche, dueño de Valco Unión, la campaña de Roberto Madrazo y del propio Cedillo, terminaron en la panza del FOAPROA. Todo eso en su momento, de manera personal, su servidor, fue documentado y por eso tengo tan presente este atraco que al final de cuentas quedó absolutamente impunto. Sí, se denunció mucho, se trató de rechazar que se convirtiera en deuda pública. Yo en esos años estaba, era editor de negocios en el periódico Reforma, hace muchos años, pero sí, fue un escandalazo, nunca se hizo nada, pero vamos a ir a un corte y le contamos más historias.